padres modernos puntocom padres modernos puntocom padres modernos puntocom hola buenos días buenos días tengan todos ustedes muchas gracias por estar escuchando interesante y divertido en este precioso domingo ahora sí que está perfecto nubladito 0 grados ni frío ni calor como dijo el gallego perfecto para que usted haga lo que le guste adentro afuera donde usted quiera pero con la familia con sus seres queridos bueno pues es un domingo muy especial tengo una invitada que ya es de familia la pedí prestada me quedé como siempre por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por tu invitación me encanta venir a tu programa la verdad es que empezar el domingo con tanta diversión con gente hermosa que se conecta contigo que nos habla que nos pregunta y reír tanto porque este programa de interesante y divertido la verdad es que nos hace reír muchísimo no sé muchas cosas yo soy la primera que ha aprendido mucho desde que empecé con este programa y en esta ocasión es una ocasión muy especial porque este programa va a ser una entrevista con la universidad seguida de lo que ella escribió hace 10 años fíjate que si salte este libro surgió de mi tesis y se ha ido transformando a través del tiempo y en lo que ahora es el libro y acabamos de hacer la última edición y creo que ahora sí quedó como me gusta bueno pues el libro se llama educar de la concepción y ella va a sacar una nueva edición así es muy interesante porque se ha actualizado después de que ocho años sí fíjate que he intentado irla actualizando subir un libro a una plataforma electrónica es lo mejor que te puede pasar porque cuando tú subes el libro tienes la oportunidad de bajarlo revisarlo y como yo tengo en el libro la página web y tengo el correo electrónico la gente me escribe me hace comentarios o me hace preguntas cosas que a lo mejor en el momento de escribir tú no las tenías contempladas y entonces lo que sucede es que dejas este pues algunas algunas objeciones porque cuando me escribe cree que todo el mundo sabe lo que tú tienes en la cabeza no y la realidad es que no entonces ha sido divertidísimo eso porque se ha convertido digo yo en un libro interactivo y has recibido mucha información de la gente fíjate que sí lulu este sobre todo las preguntas es porque bueno el libro se llama educar desde la concepción y la gente tiene la expectativa de que solamente voy a hablar del embarazo las etapas del bebé y esas cosas pues las tienen muchísimos libros la sorpresa es que educar desde la concepción no nada más es el embarazo todo el proceso perinatológico sino las consecuencias de un embarazo descuidado en el sentido de que no teníamos claro cómo era que se formaba el cerebro del bebé y entonces ahora que sabemos todo eso que tenemos esa información y que la podemos poner en papel y pluma pues la gente se puede enterar de en qué momento el cerebro de su bebé se está formando y cuáles cosas pueden ocasionar que el niño tenga hiperactividad tenga problemas de aprendizaje tenga incluso problemas de crecimiento o sea todas esas cosas que suceden con los chiquitos que luego no sabemos pues es que yo hice todo bien y yo no sé yo le doy de comer bien y el niño no aprende o el niño es hiperactivo ya ves que ahora está de moda eso de medicarlos porque los niños son inquietos el mal comportamiento incluso también se genera en el embarazo entonces bueno este libro trata precisamente de qué le sucede a un adolescente y por qué un adolescente se porta mal visto desde su periodo perinatal recordemos que fue cómo fue el embarazo que hizo tu mami que comía que no comía entonces bueno muchos de los comportamientos que tenemos ahorita con nuestros chicos tienen que ver precisamente con esa situación lulu del embarazo y a eso está enfocado el libro tiene un enfoque neurolingüístico neurociencia psicología pedagogía educación porque tiene toda la estructura estamos tratando de que la gente tenga herramientas para poder corregir aquello que se generó durante el embarazo es increíble y es muy interesante que las personas que están planeando embarazadas y planeando tienen hijos lo lean antes sí fíjate que algo que estamos promoviendo precisamente en el libro y en los talleres para padres es crear esa cultura de que el embarazo debe de ser un proyecto de vida debes de prepararte primero debes de prepararte primero debes de preparar tu cuerpo debes desintoxicarlo debes de tenerlo listo para recibir un feto en tu cuerpo en tu vientre que vas a alimentar y que depende de tu sangre depende de cómo esté tu cuerpo cómo te estés alimentando tu estado emocional es un final importantísimo para que se generen las situaciones con tu bebé aquí estamos mejor bien sí, estamos mejor perfecto hace tres años que pensé en que no manejara un micrófono no hombre, tenemos que pasar unos de día a todos 50 años dicen esto y siguen esta barriaca de su cuerpo lo voy a introducir a feminismo eres duquesa y no sabes mover en la bandida sí, Arturo, por ahí ya nos deben de estar mandando textos sí, sí cómo es posible que ustedes no se sigan cometiendo este tipo de terror Pero bueno, Lulu, la realidad es que estoy muy, muy, muy interesada en que nuestra comunidad, la comunidad de Laredo, nuestra comunidad que está en una frontera, que está entre dos culturas, porque la cultura influye muchísimo en la forma en que aprenden los niños, en la forma en que se comportan y en la forma en que estructuran su cerebro. Entonces, estoy muy, muy interesada y por eso te agradezco enormemente esta primera entrevista de este lanzamiento, porque apenas el día de ayer subimos esta segunda edición. ¡Qué maravilla! Tengo la primicia. Sí, te lo agradezco enormemente. A ver si no me linchas Maggie y Arturo. Esperemos que no, esto no lo sabías tú, no sabías que estaba esta cuestión y te lo agradezco enormemente. Porque ahora el libro tiene algo diferente. A mí nunca se me hubiera ocurrido escribir dos libros en uno. ¿A qué me refiero? Me encanta hacer infografías. Las infografías es una hoja simple que te da muchísima información acerca de un tema. Y entonces ahora lo que hice es explicar algunos puntos a través de infografías y las incluí en el libro. Entonces ahora el libro pues está lleno de diseños, está lleno de infografías, tiene muchísimas cosas que la gente va a tener extra, por así decirlo. Entonces si no quieres leer mucho al respecto, en la infografía tienes el resumen de todo lo que estamos hablando. Entonces eso es padre, es divertido. Me encantó poder hacer esas infografías, algunos mapas mentales también. Porque mis talleres los doy a partir a través de mapas mentales. Entonces me encantó cómo quedó el libro. La verdad estoy súper, súper a gusto con esta nueva edición. Es que tú le sales con cara a cosas. Mapas mentales, o sea, ¿qué es eso? Perdón, me hacía la ignorancia, pero ¿qué es un mapa mental? Fíjate que un mapa mental es una estructura, es una herramienta de escritura que se generó, se... ¿Hago, Garner? Es cierto, no fue Garner. Ahorita te digo quién fue el autor porque se me fue de la memoria. Él creó los mapas mentales, que es una escritura tal y como nuestro cerebro aprende. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros y la naturaleza todo lo vemos en función de un centro, de un tema central. Entonces tú pones tu tema central y a partir de ese tema salen diferentes raíces. Y esta es la estructura de la neurona. La neurona tiene un núcleo, ese núcleo parte con las dendritas. Esas dendritas se conectan a otra neurona. Entonces, bueno, el mapa mental es eso, que tú hagas un tema central y en ese tema central saques las ideas con puras palabras clave e imágenes y definas todo, tú puedes hacer todo un libro completito en un solo mapa mental. De hecho, así estructuro yo el contenido del libro a través de un mapa mental. Entonces, a mí me encanta, me encanta hacer mapas mentales. Yo, este, mi primera tesis en el año 2000 con mis niños de secundaria, hice un experimento de seis años con dos grupos, dos generaciones completas con mapas mentales. Y fue extraordinario la presentación de la tesis, pues, me generó el haber obtenido el magna cum laude en México. Y la verdad, súper contenta, me fui al promedio más alto de la universidad. Porque a nadie se le había ocurrido hacer algo así. No, si antes me hablas tú. Yo, lo que es ser inteligente, yo me quedé en las dendritas, ¿o qué dijiste? Ya de ahí, me quedé así con la mirada de la pata, es que son dendritas. O sea, dendritas son, la neurona tiene unas ramificaciones, unas panitas, por decirlo, de esa manera que se llaman, las que se llaman dendritas. Y entre ellas se conectan con algo que se llama sinapsis. Esa sinapsis es una información química que manda el cuerpo. Hace cuenta que si tú te pinchas el dedo, tú retiras inmediatamente. Bueno, esa información que llega a tu cerebro, la recibe una neurona y esa neurona la manda a otra neurona para que tú quites el dedo. Eso sucede en cuestiones de milésimas de segundo. Entonces, bueno, este señor estudió que los mapas mentales es exactamente cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, cuando tú usas todas las capacidades de tu cerebro, que es la escritura, que es el dibujo, que son palabras claves, que no tienes grandes cantidades, como una herramienta estratégica para aprender, pues eso te ayuda muchísimo. Entonces, como quiero que el libro sea además un libro didáctico, un libro donde tú construyas cosas, es muy, muy divertido, la verdad, hacerlo de esa manera y me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, como que no. Qué maravilla, ¿no? Por eso me junto yo con la gente inteligente, para aprender cosas nuevas. Vamos a un corte comercial, mientras que acá, afuerita del aire, me explican exactamente todo eso. Claro que sí. Regresamos. Padres Movies.com Bueno, continuamos. Estoy aquí entrevistando a la famosa escritora Celina López. Bueno, y talentoso además, porque en la media hora de anuncios que tuvimos, ya más o menos me explicó eso de las tendritas y qué tal que más. Ok, Celina López. ¿Qué viene nuevo en esta nueva edición de tu libro? Fíjate que vienen nuevas muchísimas cosas. Bueno, primero, pues lo que te comentaba de las infografías, que eso les va a dar mucha información resumida a la gente, que si no tiene ganas de leer en el momento, se puede ir directamente a las infografías. ¿Cómo resumen? Es un dibujo, haz de cuenta que es una hoja donde traes, es un resumen sí, pero presentado con dibujos. Lo más importante. Esa es una. La otra es que tiene la última actualización con respecto a cómo funciona nuestro cerebro. Los últimos descubrimientos que se han hecho para hasta el 2018, 2019, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo se desarrolla dentro del vientre materno. ¿Y qué cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, cuando yo aprendí eso, yo era una mamá con niños grandes y dices, bueno, ok, no los puedo regresar para hacer bien todo el semana. Es que mira lo que haces. Ya cuando uno tiene los huevos de cinco años, me traje porque cuando me parece, pues ya se puede hacer realmente. Exactamente. Entonces, fíjate que todos sabemos que esto de trabajar con el cerebro a partir de que se empezó en los años 90 ha ido cambiando muchas cosas. Pero lo de la perinatología es prácticamente nuevo porque incluso había autores que decían que los bebés nacían sin ningún aprendizaje, no sentían dolor, no tenían ningún conocimiento. Y la realidad es que el lenguaje se crea en el embarazo, la personalidad, el carácter, todas esas cosas que nosotros creíamos que eran heredadas y le echábamos la culpa a mamá o a papá, pues resulta que no, se construyen, se construyen en el embarazo. Porque nuestro sistema nervioso, todo lo que maneja el sistema nervioso, se construye en el embarazo. Pero entonces no tiene nada que ver los genes o el carácter del papá, de la mamá, de la personalidad. No, fíjate que no. 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 Lo que heredamos realmente genéticamente es mínimo, mínimo. O sea, te puedo decir que del 100% al 20% es, por ejemplo, el color del cabello, el color de los ojos, si tienes la capacidad de enrollar tu lengua, sacarla y tocarla hasta acá. ¿Eso se heredan? Eso se heredan. Esas cosas son las que se heredan. Porque son características que van unidas a los genes. Entonces, pues tú traes muchísimas herencias de toda tu familia. Porque si nos vamos a toda tu ascendencia, a tu árbol genealógico, sí traes muchísimas cosas de tu gente. Pero la realidad es que nuestra estructura de ADN cambia durante el embarazo. Primero porque se junta el espermatozoide y el óvulo y traen dos características diferentes. Y por eso es que somos únicos. Porque depende de cómo estaba el medio ambiente, lo que pensabas en ese momento, lo que comiste en ese momento, tus emociones del momento, si tu pareja te ayudó o no te ayudó. Los pensamientos, las emociones y la alimentación cambian la estructura genética. Fíjate, yo siempre he pensado de cómo se define, cómo la naturaleza define cuando se mueve, como tú dices, el espermatozoide y el óvulo. ¿Cómo se define si va a sacar la nariz de la mamá o del papá? ¿Cómo se define si va a sacar los rasgos o los ojos, el color de piel, el pelo del papá o de la mamá? Eso es biología, eso es una cuestión de, hay unos que se llaman genes recesivos y otros que se llaman genes dominantes. Si resulta que tú tienes un gen dominante, por ejemplo, el color de los ojos es un gen que está unido a los genes sexuales. Por eso casi siempre son las mujeres las que sacan el color de los ojos. Para volver locos a los hombres. Eso. Diosito sabe qué hace y cómo lo hace. Gracias, Diosito. Pero ese es un gen ligado al sexo. Entonces, si tú tienes tres hijos y una hija, seguramente tu hija va a tener los ojos de color, como pasó en mi caso. Mi hija es la única que tiene los ojos de color y los hijos. Entonces, bueno, eso es biología, eso se hereda, eso pasa de generación en generación. Y he oído que, por ejemplo, si los dos, papá, mamá, traen el gen recesivo, los dos de color café, pues los ojos salen color café. Sí, exactamente. Pero vamos a suponer que, te voy a poner el ejemplo de Mayito. Mayito va a ser dominante en sus características genéticas con respecto al color en los varones. Pero tú vas a ser dominante con respecto a las niñas en el color. Aunque el gen del color es recesivo y el dominante lo puede opacar, si es niña, cambia esa característica. Qué interesante. Entonces, es por eso. Por ejemplo, mis genes siempre han dicho que son mucho más fuertes que los genes de Jorge, en el sentido de que mis hijos se parecen más a mi familia que a la familia de Jorge, físicamente hablando. Pero lo que es el carácter, la personalidad, la forma de aprender, todo eso cambia de acuerdo a tus circunstancias del embarazo. Cómo te preparaste para, cómo lo viviste y el parto es fundamental para eso. ¿El parto? El parto. Ahí tenemos dos partos que no hacemos. El parto normal, que ahora han agarrado la moda de que sea cesárea para que no sufran, cosa que es tremendamente malo para los niños. ¿Cesárea es malo para los niños? Sí, si es programada porque te gusta, porque no quieres pasar nada, sí. Si es por necesidad, porque el niño está teniendo un problema, entonces ese es otro asunto que tienes que resolver porque tampoco es bueno para el niño. ¿Por qué? ¿Por qué debe haber un parto vaginal? El parto vaginal lo que hace es que aprieta al niño, es la primer caricia que el niño recibe. Y si bien es cierto que es doloroso para el bebé, lo que hace es como que si lo abrazaras. Entonces, lo que hace tu vagina, Dios es perfecto, es que abraza al bebé y lo protege a la hora de salir y lo va apretando. Entonces, el problema está en la recepción. Si tú tienes, estás en un hospital, estás recibiendo un médico, están todas las luces prendidas, en el hospital está frío, todas esas cosas impactan al bebé. Entonces, lo que tienen que hacer los doctores en este momento es darte al bebé tal y como está, sin limpiar y sin nada, y ponerlo en tu pecho desnudo. Que tu bebé escuche inmediatamente su corazón, tu corazón. Y entonces tú le vas a dar un parto sónico. El parto sónico es que tú le digas al bebé, te estaba esperando, aquí estás, y decirle su nombre. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo tu bebé escuchó tu voz y escuchó tu corazón. Y lo reconoce. Y entonces, si tú lo separas, inmediatamente se lo llevan al cunero, lo lavan, lo limpian. Lo dejan tú, lo sacan y le dan una nalgada. No, ya, la nalgada está prohibida. Porque no es necesario. El llanto es reflejo, el llanto es... Agarra en el aire, el niño se espanta porque pues está en un ambiente que no conocía, lo recibiste, exactamente, lo recibiste y no está recibiendo el abrazo. Por eso es tan, tan importante que la mamá de inmediato le diga al doctor H, el niño aquí, que es mi pechito. Y que lo primero que escuche tu niño, o sea, tu corazón le des la bienvenida, le diga su nombre y entonces ya le pueden hacer toda la limpieza y todo porque ya le diste un parto sónico. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima, tiene que ver con el vínculo, tiene que ver con el apego, tiene que ver con la construcción de la seguridad del niño. Fíjate qué cosas que no sabíamos. Imagínate nada más cuantas generaciones, pero más, que los sacaban de los piecitos, colgaban cabeza abajo, les daban una nalgada que era la tradición. Con razón, Mayito salió así. Mayito es mucho, Mayito. No, hay muchos. Aquí está con nosotros. Yo creo que muchos, muchos tuvimos ese problema. Yo, por ejemplo, mis dos últimos hijos son cesáreas y los dos fueron por necesidad porque, pues, a mí nadie me dijo que yo era estrecha, mi niña nació normalita, pero me deshizo toda cuando nació. Entonces, yo ya no tenía tejido de sostén. Ese tipo de cosas nadie te las explica. Y se supone que tú prepares a tu bebé y le digas. A mí la gente me dice, fíjate, las cosas que me escriben en el correo es, pero ¿y cómo sabe, cómo sabe el bebé todo eso que usted dice? Digo, pues, bien fácil. Número uno, porque los niños empiezan a grabar información a partir de los 28 días de ser concebidos. O sea, desde dentro del bien. Desde dentro del bien. A 21 días de ser concebido el bebé ya funciona el corazón. ¿Qué significa? Que ya está recibiendo emociones. Y el corazón tiene neuronas. Ese es otro descubrimiento nuevo. El corazón tiene neuronas. Seguire, tú me sales con cara, la verdad, Seguire. Cada vez que te invito me traes una novedad que me deja con los ojos redondos. Sí, sí, fíjate que yo estoy impactada. Impactada, te lo juro que me encanta y por eso me gusta tener esta plataforma electrónica. Porque aparte de que puedes tener el libro en e-book, que no te cuesta tanto, pues también lo puedes tener en pastaduras si tú quieres tener el libro físicamente y tocarlo. Que por supuesto para trabajar con las infografías y los mapas mentales es mucho mejor tener la pasta, pues el libro en vivo. Pero pues hay gente que prefiere el e-book y también está en e-book el libro. Pero a mí me encanta estar buscando esas cosas porque fíjate que en el medio, o sea, se están haciendo muchísimas cosas para mejorar la educación. Hay un llamado de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a que todos debemos de ser parte. Porque hay más de 63 millones de niños que no han desarrollado habilidades de lectura y de escritura. Tenemos muchísimos problemas de criminalidad. La criminalidad se genera en el embarazo, Lula. ¿Cómo? Las mentes criminales se generan en el embarazo. ¿Qué puede ocasionar que un niño desarrolle una mente criminal? Un embarazo estresante, un embarazo no deseado, intención de aborto, que finalmente no se abortó. Desvincular al niño de la mamá, tenerlo y regalarlo. Ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tus pensamientos, tus emociones, el niño las recibe. Si tú estás rechazando el feto, los abortos, muchos de los abortos son rechazos de la mamá que no está lista para tener el bebé. Y entonces viene el aborto, el bebé no está listo, el cuerpo lo entiende y el cerebro manda información para deshacerte del producto. Porque de por sí hay una lucha. Tú tienes que preparar a tu cuerpo para recibir algún cuerpo extraño. Entonces hay un proceso, por eso es que nosotras cambiamos tanto y tenemos las hormonas a flor de piel y lloramos porque la mosca vuela. Y pasan muchísimas cosas con nosotros porque tu cuerpo está recibiendo un organismo extraño. Y tiene que prepararse tu cerebro para mantener ese organismo vivo y protegido. Si tu pensamiento es de que yo no quiero este bebé, o sea, odio este bebé, no sé por qué tengo que tener este bebé. Niñas violadas por el papá o por violación, vamos a hablar violación en general. Embarazos no deseados, de que me metí con mi noviecito de 13, 14 años. Y salí premiada. Y salí premiada y ahora me dice que pues él también está chiquito y la mamá me dice pues a mí me vale, es tu problema. Entonces hay como muchas cosas culturales que tenemos que cambiar. Pero esos miedos, esos rechazos hacen que el bebé ya desde dentro diga ok, yo lo analizo de esta forma, ¿verdad? Si mi mamá o la persona que me tiene dentro de su vientre que no me quiere, no me quiere, pues entonces ¿para qué salgo? Y ahora ya se demostró que el autismo tiene también mucho que ver con esa situación. Increíble. Y esa situación de estrés, el estrés genera un químico que se llama cortisol. El cortisol es un veneno incluso para nosotros, cuando estás muy estresada te enfermas. Te da dolor de cabeza, diarrea, vómitos, fiebres, se te contrae el cuello, o sea, te pasan muchas cosas. El bebé no está listo para quitar esos químicos, la placenta no filtra esos químicos. Y entonces lo que hace el cuerpo es, espérate, yo necesito preservar la vida. Y para preservar la vida dejo de estar trabajando con el sistema nervioso porque tengo que dedicarme a quitar el cortisol o proteger el cortisol de los cuerpos vitales, de los órganos que me dan la vida. Pero no, el feto lo que hace es eso, tratar de protegerse del cortisol dejando de trabajar con el sistema nervioso. Entonces, si se está formando el sistema nervioso, se está formando la estructura que se encarga de leer y de escribir, pues va a salir de lento aprendizaje porque ya no le di lo que necesitaba, porque me estoy ocupando del cortisol. ¿Sí me explicó? Gente, nada más, ¿hasta dónde afecta que la mamá tenga estrés, que esté deprimida, que tenga problemas? Uy, terrible, terrible. La depresión en una mujer embarazada puede llevar a la muerte del feto. Increíble. Independientemente de que van a ser con muchísimos problemas de adaptación. ¿Por qué tenemos tantos niños hiperactivos? ¿Por qué tenemos tantos problemas de lento aprendizaje? ¿Por qué ha subido el autismo a un 200%? 200%. Antes tú veías uno o dos niños, ahora hay salones completos de niños con autismo. Se decía que era porque la mamá era muy joven o muy grande. Bueno, se creyó que era genético. Se han hecho muchísimos estudios y no encuentran. Lo que hasta ahorita han identificado que es un común denominador, es que las mamás estresadas o los embarazos no deseados o los embarazos de niñas muy jóvenes, están provocando autismo. ¿Qué es el autismo finalmente? Es una desvinculación de la sociedad. Creo mi propio mundo porque este al que vengo no vale el queso. Ese es el autismo. No hay socialización. Esos niños no tienen la capacidad de socializar. Y su cerebro, esas neuronas que te hablo, esas conexiones de las dendritas, funcionan muy rápido, nosotros en milésimas de segundo pasamos un mensaje. Bueno, pues ellos ni siquiera llegan a las milésimas de segundo. Es una tormenta eléctrica constante que tienen en su cerebro. Por eso los movimientos repetitivos y por eso todos los acelerados que hacen. Entonces, mientras más pronto sepas tú que tienes un niño con esa condición, es más fácil educarlo porque empiezas a hacer cosas para que su cerebro empiece a generar esa tranquilidad y esa situación. Y hay muchas gamas de autismo. O sea, he tenido varios programas aquí de autismo. He tenido personas tanto de Nueva Aérea como de Nueva Aérea de Texas, ¿verdad? Que manejan los grupos de padres de niños con autismo. Y me han explicado que hay una gama increíble. Así es. Desde un porcentaje muy pequeño hasta niños completamente autistas. Que son los severos. Exacto. Vamos a un fuerte comercial pequeñito. Yo sabía que esto iba a estar bien interesante. Cada vez que te traigo el programa, me voy a ir con cosas malas. Déjame ver por qué me gusta traerla. Vamos a un fuerte comercial pequeñito y regresamos. Gracias. Padresmodernos.com Listo. Bueno, regresamos. Interesante ese video. Eso de los niños autistas. ¿Siempre hay algo nuevo? Sí, bueno, es como ha sido una enfermedad. Una condición. Porque no es una enfermedad. Una condición que ha aumentado tremendamente. Ha crecido muchísimo. Hay muchísimas investigaciones al respecto. Hay mucha gente que se está interesando. Padres que están estudiando. Que están haciendo la maestría y el doctorado. Para poder saber más. Para poder ayudar a sus hijos. Pero es que como tú lo dices, ha aumentado muchísimo la cantidad con los niños de esa condición. Pero, ¿qué es lo que ha aumentado? Bueno, pues según la Organización de las Naciones Unidas, LULU ha aumentado en un 325% los embarazos entre niñas de 13 y 16 años. Yo sabía. Si nosotros hablamos de la adolescencia y decimos que un adolescente no acaba de construir su corteza frontal, sino hasta los 25 años, que es cuando está madura. Entonces, imagínate una criatura de 13 años que está entrando en la pubertad. Que su cuerpo apenas va a empezar a tener un proceso biológico importantísimo que se llama adolescencia. Y resulta que lo interrumpe para convertirse en mamá. Una concentración en el cuerpo también. Exactamente. Pero entonces, si tú estás poniendo que una nena que no está construida biológicamente le vas a dar una personita que vas a construir biológicamente, no hay manera. No hay manera. Porque lo que está dando la niña genéticamente es inmaduro. Y su cuerpo es inmaduro. Sus emociones son inmaduras. Yo he tenido situaciones con alumnas que una vez hice el comentario de, ay, niños, teniendo niños, la niña me puso. Yo puedo reírme. Una niña de 7 años. Bueno, yo discutí con la criatura, por supuesto, porque sus emociones estaban encontradas. 17 años, la niña ya tenía 2 años, su niña. Y era una chiquita que tenía muchos problemas en la preparatoria de comportamiento por cosas que ella hacía. Pero todo eso le sumas que además tenía una responsabilidad que no pueden llevar a cabo. Y los papás se convierten en los papás de los nietos. Y entonces es una disfunción terrible. Y eso ha generado muchísimos niños con problemas de autismo o con problemas de hiperactividad, lento aprendizaje, bajo desarrollo físico, bajo peso. O sea, muchísimas, muchísimas circunstancias que se generan en el embarazo. Entonces, es un tema descuidado desde mi punto de vista. Yo creo que es un error aquí en Estados Unidos en no tener una clase de educación sexual. Porque hay que hablarles de sexo y de sexualidad a los niños. Hay que empezar a decirles a los jóvenes la importancia de tener una vida activa sexualmente. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque el placer está muy padre. Porque estás en la adolescencia, tienes un brote hormonal incontrolable. Y nosotros tenemos que entender eso. Está bien, ok. Ya estamos en la modalidad de que tenga el sexo el niño, que practique y que no sé qué. Bueno, hay niños que ni siquiera saben lo que es un control, usar un dispositivo para controlar que no te embaraces. Un anticonceptivo. Ellos creen que nada más existe el condón y no lo quieren porque a los niños no les gusta. Pero hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con educación sexual que no les damos. Hay que evitar a toda costa un embarazo antes de los 25 años. No estás lista. Yo fui mamá a los 20 años. No estás lista. Ni físicamente, ni emocionalmente. Pero cuando aprendes y comprendes eso, la ventaja y la maravillosa cosa que vas a encontrar en este libro de Educando Desde la Concepción, Un Camino Seguro a la Felicidad, es que tú puedes corregir lo que hiciste mal. Yo, como hija, mi mamá cometió errores conmigo, no los puede corregir, ella ya no está viva, pero yo ya sé que muchas de mis condiciones o de mis problemas los adquirí en el embarazo. Y eso me permite corregirlos porque yo puedo controlar toda mi estructura genética a través de lo que yo haga por mí. Entonces, ahí es donde viene que la verdad la gente todo el tiempo está buscando cursos de superación personal, cursos de éxito, cursos de fortaleza, hablar en público. Pues todas esas cosas se generaron en el embarazo. Y la raíz del problema viene de que tú corrijas esa situación porque automáticamente se te da todo lo demás. Pues sí, pero imagínate, ¿y tú cómo sabes cómo fue el embarazo de tu mamá? No tengo la menor idea. No estuvimos en mí. Exacto. No sé de mi mamá cómo la pasó cuando me estaba esperando en mi hija. Lo que trabajo en el libro, por ejemplo, si tienes la bendición de tener a tu mamá que padre, pregúntale. Y escríbelo en el diario. Empiezo a construir el diario en el libro. Pero a lo mejor si pasó, y si tuvo problemas, a lo mejor no va a querer decidirte. Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que necesitamos los seres humanos ser más abiertos y más maduros en ese sentido. Yo creo que ya las mamás no son, ya sí hay mucho tabú todavía en los temas que hablamos. Pero yo mamá, yo si a mí mi hija viene y me pregunta, yo mamá, ¿cómo fue mi embarazo? Yo creo que sí le puedo decir, fíjate que pues no estuve bien, peleaba mucho con tu papá a lo mejor. O tuvimos problemas económicos. O pues me embarazé y no estaba casada. Si no fue un embarazo tan bonito como el de tus hermanos. Y pues lo platicas y lo hablas. Pero si tú vas y le dices a tu mamá, ¿cómo lo manejo, Lulu? Porque hay que ir rompiendo esquemas. Yo te digo que llegar a tu diario, busca una fotografía de tu mamá embarazada. O de tu, si no tienes una foto de tu mamá embarazada, de ti. Pues la foto más chiquita que tú tengas. Y pregúntale a tu familia la historia de esa foto. O pregúntale a tu tía, ¿y cómo era mi mamá cuando estaba embarazada? Ah, ella era bien tremenda, tenía unos antojos terribles. Y sin darse cuenta te van a soltar la papa. Y entonces tú lo vas a escribir en tu diario. Y tú vas a decir, ah, ok, mi mamita estaba embarazada, mi mamita no dormía, o dormía además, o tenía problemas con sus papás, o tenía problemas. Y eso va saliendo a través de la historia. No tienes que ir a culpar a nadie porque no somos culpables. Eso es algo que quiero que quede bien claro y lo manejo mucho en el libro. Aquí no hay culpables. Y no se trata de buscar culpables. Y no se trata de ir conociendo al ser humano. El origen de tu característica de tu mamá embarazada. Pues no lo sabíamos. Estos son descubrimientos muy, muy nuevos de ayer, te voy a decir, en cuestiones de años. Y así como la tecnología cambia de un día para otro, pues estamos aprendiendo que nuestro cerebro es el desarrollo tecnológico más increíble que tenemos. Increíble, de verdad. Pero sí, es cierto, a veces las mujeres embarazadas pasan en situaciones terribles. Sobre todo si no son apoyadas o algo, ¿verdad? Pues ya nada más enterarte que estás embarazada aunque estés casada. Y si en tu proyecto matrimonial no entraba, tu marido no quería tener hijos o no están preparados económicamente, aunque estén casados, enamorados y sabías que podías quedar embarazada, pero tu esposo sabía que usabas el anticonceptivo. Entonces imagínate que le salgas con que, ¡eh! nos falló, estoy embarazada. Eso es un estrés para la mujer. O a lo mejor es una profesionista que resulta que el mes pasado le avisaron que la van a hacer directora de algún sitio y llega en un momento inconveniente para su vida profesional el bebé. Y entonces eso ya es un rechazo. No, imagínate a la mujer que se embaraza y el novio la abandona. Claro, de esos, de esos. Y los papás la repudian y la familia trata de ocultar eso. Y de esos hay muchísimos, muchísimos. Imagínate la tristeza, el estrés, el dolor, la decepción, todo junto, pues pobre criatura. Exactamente. Entonces, bueno, cuando tú sabes todo esto, tú puedes, ya sea que te toque un foster kid, ya sea que te toque un niño en adopción, ya sea que decidas quedarte con el bebé, ya sabes que tuvo un proceso de embarazo difícil. Y entonces empiezas a hacer cosas de nacido el bebé para tú trabajar esas situaciones. Y también las abordamos en el libro. Mira, nuestro auditorio ya se está comunicando, hay una pregunta para ti. Dice, tengo mi nieto de 10 años. Su mamá falleció a los 8 meses de edad del niño por cáncer osteocoma. Cuando le detectaron, estaba embarazada. Y recibió 4 quimios y el bebé nació 7 mesino. Sufrió todos los tratamientos en el embarazo. Ahora, él es muy rebelde, se enoja muy fácil o le da mucho sentimiento cuando va a la escuela, amanece siempre molesto. Algunas veces se revela con los maestros y le piden alguna responsabilidad de tareas. Mi pregunta es, ¿este tratamiento le pudo dar algún daño al niño? Los médicos al nacer le dieron toda la atención en el hospital, y necesitaron especialistas de cáncer. En el hospital al nacer y en otras etapas de su desarrollo y crecimiento, diagnosticaron siempre bien su organismo sano, órganos, oído, vista, cuerpo completo, recibían la alimentación bien. Sí, biológicamente el niño está bien. Acordámonos que de lo que yo estoy hablando, cuestiones emocionales, esas no van a salir en un examen médico, definitivamente. Tú no puedes irte a hacer un examen de comportamiento, tú no puedes irte a hacer un examen de... Bueno, la hiperactividad es muy fácil de decir, este niño es hiperactivo, resulta que más que hiperactivo, lo que pasa es que el niño aprende de manera kinestésica, entonces yo no estoy muy de acuerdo con eso. No hay forma de saber, ni siquiera el neurólogo, porque algo que explican los perinatólogos es que este suspender del sistema nervioso, que por supuesto lo pudo haber tenido el niño, porque la señora no nada más estaba preocupada por su embarazo, estaba triste por su enfermedad porque no iba a estar con su bebé, estaba estresada y dolorida, estaba recibiendo químicos en su organismo, o sea, sí, por supuesto que fue un embarazo sumamente difícil. ¿Qué haría yo en su lugar si yo fuera la abuelita de ese niño? Bueno, lo primero es que tengo que entender que es normal que el niño sea rebelde, porque hay una desvinculación. Esa criatura no tuvo el vínculo materno. Cuando no hay un vínculo materno, no hay ese apego, porque mamá no estuvo presente por las circunstancias que tú quieras. Yo me convierto en una persona sin identidad. Entonces, ya está entrando en la pubertad, me está hablando de 10 años, y la pubertad es una edad en donde los niños no tienen identidad, andan en busca de ella. Pero él ya había crecido con ese problema de desvinculación. Entonces, tiene que entender que el niño tuvo, por supuesto, un proceso emocional difícil, muy difícil. Tiene que tener mucha paciencia. Yo, la verdad, creo que los niños necesitan un psicólogo infantil cuando tienen problemas de comportamiento. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer, yo te diría, yo incluso que estudio todo este tipo de cosas, yo no soy psicóloga. Yo no me atrevería a trabajar con el niño a nivel emocional. Pero los psicólogos están preparados para eso. Y si el niño está teniendo otro tipo de circunstancias, pues entonces están los psiquiatras. Ahora, yo lo que le recomiendo a los papás, antes de tú tomar una decisión con los niños, llévalo a un neurólogo. El neurólogo te va a decir si el niño tiene problemas o daño neuronal a nivel de las neuronas. Que haya algo en su estructura que el niño se le haya afectado. El neurólogo no se ve y no se ha visto porque no le han hecho un estudio directamente de su cerebro. Entonces, ¿es con el neurólogo? ¿Es con el psicólogo? No, el psicólogo sí son cuestiones emocionales. Pero yo en lo personal, yo digo, yo primero descartaría lo biológico. Ok, me dice el neurólogo, tu niño está bien, no tiene hiperactividad, no tiene problemas de que alguna parte de su cerebro no esté conectando. Todo eso ya se puede saber hoy en día. Entonces, ¿no es biológico? Definitivamente nos vamos con la cuestión emocional. Porque al niño le afectó emocionalmente todo el proceso que mamá pasó. Porque el sistema nervioso se estaba construyendo cuando ella se enteró que tenía cáncer. Entonces, el niño lo que hizo, el cuerpo del bebé, no el niño, yo quiero hablar de cómo funciona nuestro organismo de adentro hacia afuera. El organismo lo que hizo es dependerse de todos esos químicos y esa situación emocional que estaba viviendo la mamá. Entonces, la rebeldía del niño es lógica, es obvia, el niño no fue vinculado, el niño no tuvo apego. Entonces, al no tener eso, el niño está como en el aire. No sé si me explico lo que quiero decir. Es como cuando tienes, no sé, tienes un niño y lo dejas, lo abandonas, lo regalas, pues ese niño no va a tener identidad y va a decir a quién le pertenece. Por supuesto que va a ser un niño con muchos problemas de contestar. Se va a sentir repudiado por todo mundo. Exacto. Entonces, ante eso, yo actúo primero. Sí. Ay, esa es la idea. Ya me dejaste con el ojo cuadrado. Fíjate nada más cómo todo lo que pasó a la mamá le afecta de tal manera a la criatura. Es increíble. Definitivo. Hay uno, si es berrinchudo, si es corajudo, si es... Todo. Todo. Pues hay que investigar qué pasó cuando tu mamá te estaba esperando y ahí puedes... Es parrísimo eso, ¿eh? El diario es increíble. ¿Ves? Qué interesante. Qué interesante está tu libro de educar desde la concepción. Vamos a un corte comercial pequeñito y regresamos para continuar con la noticia de Celí de López. Hoy la estamos entrevistando como la famosa escritora. Volvemos. Y lo que hace con un chiquitito qué cosa tan más terrible. Porque además, fíjate que es algo increíble porque los seres humanos nos sentimos culpables de todo. Aquí nos siguió el proceso lógico, cultural de primero se va la mamá y luego la hija se pone la hija primero y no la mamá. Entonces ahí ya hay un choque cultural y un sentimiento que se le genera a la bolita y una carga que ella no esperaba. Entonces, aunque ella ya fue mamá, increíblemente tú no puedes volver a ser mamá de tus nietos. Es completamente diferente la emoción y el sentimiento y la manera en que los ves. ¿Aún cuando te quedas con él? 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 ¿Tú estés directamente encargada de la naturaleza? Pero fíjate que es algo, te insisto, es una cuestión como cultural. Como nosotros, nosotros dependemos de la cultura, de las costumbres y de las creencias para formarnos como seres humanos. No podemos desvincularnos de la sociedad ni de nada de lo que nos rodea. Eso es parte de nuestra personalidad y lo que nos crea como seres humanos. Entonces, si yo tengo la creencia, yo tengo, ese bebé no lo llevé yo en mi vientre para empezar. Eso no nos vincula. Aunque mi hija me lo dé, aunque mi hija me lo ponga en mis manos y en el momento en que nació el bebé, si yo, por ejemplo, lo que hago es que en el momento en que nació el bebé le doy un parto sónico como abuela y lo recibo y le explico, tu mami ya no está con nosotros, pero estoy yo. Entonces, la circunstancia es diferente. Pero no sucedió en el momento, sucedió después. Entonces, si la señora ya tenía problemas con cuestiones de salud, no hubo ese vínculo, no hubo esa situación y la abuelita estaba trabajando más con la cuestión de que estaba perdiendo a su hija y la preocupación de que se iba a quedar con su nieto. ¿Sí me explico? No sé ahí qué pasó con el papá, porque en el caso de Mayito había un papá que se preocupó por crear ese vínculo, pero aquí no sé con el niño si hubo un papá que creó o no creó ese vínculo. Y si nadie le explicó a la criatura, él ha ido asumiendo situaciones, porque incluso el niño puede estarse sintiendo culpable de la muerte de su mamá. Esa puede ser la percepción del niño. Es cierto. Y si siente algún hechazo de la familia, del papá, por ejemplo, siente que por su culpa su mamita se murió y su papá no lo quiere porque él mandó a su mamita. Así es. Y crecen con una culpa espantosa. Tremenda. Fíjate que yo tuve el caso de una mamá en los talleres que mamá y abuela, una señora ya grande, que ella, cuando ella nació, su mamá murió y el papá la regaló. Y el papá cada vez que la ve, le dice que la odia porque ella mató al amor de su vida. Entonces, imagínate. Increíble, de verdad. La carga tan terrible que trae este señor y todas las situaciones que le ha causado. ¿Quién se le ocurre hacerse la disemilante cosa entre tú? Pues es que había mandado todo en la viñada del señor. No vas a regalar a tu hijo si no son perritos ni gatitos. Pero, pues yo, por Dios santo, hay quienes los tiran en el bote de la basura. Increíble, increíble. ¿Qué puedes esperar de una criatura que fue rescatada de un bote de basura y que aunque llegue a una familia con mucho amor y no sabe que hubo este proceso y no trabajan con este proceso? Pues imagínate, la criatura cuando tenga 10 años y entonces es cuando dicen, es que los genes, ¿sabrá Dios de qué loca nació? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es el proceso que el bebé vivió durante el embarazo y eso se cura. Aunque tú tengas 50 años, 60 años, tú puedes curar tu proceso de embarazo. Y todo aquello que te ha generado problemas en tu vida, incluso el cáncer, porque se sabe que el cáncer es emocional, es un perdón que no has dado, es un odio que llevas en tu corazón o una situación que rechazas de la vida que vives. Entonces, cuando tú aprendes a perdonar, tú aprendes a entender, a mí, mamá, este, Lulú, el día que yo nací me depositó en los brazos de mi abuelita y entonces yo no sabía por qué yo odiaba a mi mamá, yo no sabía por qué yo era tan rebelde, yo no sabía por qué hacía tantas cosas en mi vida. Le tenías coraje. Uy, olvídate, yo a mi mamá era así como que, ojalá te pudras, o sea, hacía ese nivel de... Sí, 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 o sea, era un sentimiento de odio constante, yo no la quería. Y entonces, cuando yo aprendí todo esto, desafortunadamente, pues, ya grande, no tuve la oportunidad de tener esa reconciliación con mi mamá porque yo la rechazaba todo el tiempo, ella me buscaba y yo la rechazaba, este, ella murió antes de que yo pudiera hacer esa reconciliación, pero cuando lo entendí y entendí en mi corazón que mi mamá no hizo nada más que lo que podía hacer en el momento porque tú das lo que puedes dar en tu momento y sus circunstancias de vida para ella era sí quiero ser mamá, pero no puedo mantener a mis hijos al lado de una persona que está enferma. Entonces, esa era para ella su mejor opción, pero nadie sabíamos que había un vínculo, nadie sabíamos que había un apego, nadie sabíamos ese tipo de situaciones. Entonces, yo fui una niña agresiva, yo fui una niña golpeadora, yo me peleaba todos los días en la escuela. ¡No te creo! Sí, 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 yo era una niña que nunca andaba con niñas, yo jugaba fútbol, fútbol americano, luchas, o sea, yo era mi abuelita, me decía la vaca de Juan Pras, la única vaca entre tanto buey, me decía. Sí, sí, era lo que le llaman las machorras, yo era bien machorra, o sea, mi abuelita cuando me subió el labio me decía, bueno, ¿qué te ve ahí? ¿Cómo me decía? ¿Ya se me olvidó? Machetona. Machetona. No seas machetona. No seas machetona. O sea, mi abuelita así me decía, porque si es que eres la única niña entre tanto buey. Y le decía yo, pues a mí me gusta jugar fútbol, y a mí me gustan los golpes, a mí me gustan las muñecas, y las tiraba, las tiraba o las regalaba. Nunca en la vida me gustaron las muñecas, no sé si te lo puedo decir. Entonces, bueno, pero toda esa situación viene de que yo no tenía estructurada una cultura. Luego mi abuelita se hacía cargo de prácticamente todos los nietos, no tenía una abuelita que me cargara y me diera mi tiempo, sino era una niña de cuna con mamila. Del grupo. Exactamente. Del montón, por decirlo así, del montón de niños que había en la casa. Exactamente. Entonces, cuando tú entiendes eso y empiezas a curarlo y empiezas a hacer todo, y dices, oh, pues ahora entiendo. Y yo creo que por eso es que me interesa tanto, porque yo fui una mamá sin saber ser mamá, sin tener una familia constituida, sin, sin, yo veía, por ejemplo, la familia de mi esposo es una familia muy unida, una familia muy estructurada, un papá, una mamá. Yo no tuve ni el papá ni la mamá, tuve muchos papás y muchas mamás. Entonces, para mí fue muy difícil crearles a mis hijos ese ambiente familiar. Y cuando yo aprendí todas estas cosas, yo decía, Diosito, no habría manera de regresarlos y volverlos a tener para resolver todo este problema, pero aprendí a trabajar con eso. Y entonces aprendí a darles a mis hijos esas herramientas, hablar con ellos con respecto a por qué fui una mala mamá y corregir mis errores para que ellos pudieran corregir su vida. Porque, por ejemplo, me dice Alex, este fue un niño prematuro, un niño que nació con sufrimiento fetal. Y ahora te puedo decir, los niños prematuros van a tener problemas para terminar de hacer sus procesos. Los niños que nacen antes de tiempo tienen problemas. Tienes que ayudarlos a llevar sus procesos. Esa es otra cosa que manejo en mi libro, el parto. El parto es fundamental para la cuestión del carácter y la personalidad. Porque si nacen antes de tiempo, tienen problemas porque no terminaron un proceso. Si nacen después de tiempo, son sumamente flojos y vanos porque se tardaron en tomar la decisión de nacer. Y las que nacimos a las 12 del día. Y yo creo que también. Tiene mucho que ver la hora del día. Yo nací a las 3 de la tarde. Realmente tiene que ver si es cesárea, si es parto normal, si nació antes de tiempo, si es prematuro. Todo eso te construye como ser humano. Pero cuando lo sabes, a mi hijo, por ejemplo, le costaba mucho trabajo terminar sus proyectos y cambiaba de carrera y hacía esto y hacía lo otro. Pero cuando tuvimos la oportunidad de platicarlo y trabajar el proceso, entonces él terminó mentalmente sus procesos y creó un sistema en su cerebro para sustituir aquello que no recibió cuando era bebé. Y eso lo ayudó a que ahora es un niño sumamente enfocado en lo que quiere. Es un niño que sabe hacia dónde va, está determinado con sus proyectos, termina uno y empieza el otro, ya no tiene todo en el aire como castillitos de arena. Entonces eso es algo que a él le funciona y que pudo hacer gracias a que tuvimos esa conversación de mi amor, yo la regué, metí la pata, tu parto fue así, tu embarazo fue así. Y con cada uno de mis hijos lo hice. De hecho, en el libro les manejo a los papás un proceso para hacer una carta de sanación. Una carta que tú le vas a escribir a tu hijo disculpándote. Porque no es que tengas la culpa, pero tu hijo tiene que saber que hubo cosas que hiciste que no sabías que estabas haciendo mal y que merece tener la oportunidad de cambiarlo. Y que le afectaron a él. Y que le afectaron a él. Entonces, pedir disculpas no te hace menos ni te quita el poder. Al contrario, escribir esa carta con el corazón y decirle a tu hijo, oye, no sabía que si te gritaba estaba haciendo, te estaba haciendo daño emocionalmente. Que eso es una forma de sufrimiento. Yo lo sabía que te estaba maltratando. Discúlpame porque te puse a cargo de tus hermanitos y tú ni siquiera, pobrecita de ti, eras una chiquita y ya estabas con la responsabilidad de cuidar y darles de comer a los niños porque tu madre quería trabajar y quería ser del mundo profesional. O sea, ese tipo de cosas tenemos que sanarlas. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto, no podemos dar lo que no tenemos. Y el libro habla principalmente de que primero debemos de sanarnos nosotros para poder sanar a los demás. Pues para empezar, tienes que aceptar que tienes algún problema, ¿no? Porque si no, mientras que uno crea que eres perfecta y la chucha cuarera y que te lo sabes todo. Y todos sabemos que no es cierto. Todos sabemos que no es cierto. Lo difícil es aceptarlo. Aceptarlo y decidir hacer algo al respecto. ¿Verdad? Porque, pues a veces, al estilo de los padres antiguos que no quieren aceptar que tienen una, que cometieron un error o pedir una disculpa, pasó mucho tiempo para que los papás pudieran hacer eso. Así es. entre estos hijos. Vamos a hacerse a comerciar pequeñito. Con razón, llevo tarde para todos lados. Pues nací a las 12 del día. Nací a las 12, son las 7. Yo no sé eso que no son perfectas. Como arquitecto, yo perdí que ellos hicieron. ¿Cómo ves? Oigan, tenemos aquí, vamos a cuento comercial, pero antes de hoy se me va a ir y finalmente. Ahí están los arquitectos sentaditos. Míralos. Los arquitectos acá en Estados Unidos se sienten vivos y se vive con esas cosas que encontré. Sienten no somos. Sienten no somos. Pero no en Estados Unidos. En cualquier parte. Dice, oye, regla número uno. El arquitecto siempre tiene la razón. Regla número dos. Si tú crees que tiene la razón, mira la regla número uno. Vamos a un corte comercial y regresamos. Me corté un montón de camisetas. No sé qué. Ya se me fuese 18, no se ve que como 15 nos quedan 10 minutitos. Guau, qué rápido, la verdad, se me hizo muy rápido. Es que siempre me mantienes muerta de risa. ¿Por qué? No sé, pero es divertidísimo, de verdad. Nomás porque les digo que nací a las dos y fuerzas no llegando tarde para todos lados. Pero no es excusa, Luzio. No es excusa. Es pretexto. Es pretexto. Madre. Ay, qué barbaridad. He hecho varios programas para las personas que llegamos tarde. Fíjate, que dije llegamos, porque yo no tenga nada que hacer todo el día. Tengo una cosa que hacer y llego tarde. Fíjate que esos son paradigmas, son procesos que tienes dentro de ti que te hacen hacer eso por una cuestión de personalidad. Esa es tu personalidad. Esa es mi personalidad. Esa es mi personalidad. Ni qué puedo decir. Ya no digo nada, entonces. Oye, pero qué interesante todo esto que nos estás contando y qué bueno que viene ahora en tu nueva edición del libro Educar desde la Concepción. ¿Dónde puede la gente accesar tu libro? ¿Dónde lo puede encontrar quienes estén interesados? Mira, el libro está en Amazon. Pueden entrar a Amazon.com y poner mi nombre, Celide López, aunque mi nombre es más difícil de que lo pongan por lo como se escribe. Y déjenme explicar al audito, les escribe con Z, Celide y H. Exacto. Pueden poner Celide López y van a salir ahí todos los libros que tengo. O pueden poner Educando desde la Concepción, Un Camino Seguro a la Felicidad. No hay un libro en el medio todavía que se llame así o que hable de esto. Fíjate, me he dado a la tarea de buscar y buscar y buscar. Hay investigaciones, hay muchos artículos sobre todo que vienen de Francia y de Europa. Para hacer el libro siempre busco bibliografía. No me gusta nada más escribir de la memoria, sino busco investigaciones, investigaciones serias. Y hace ratito les hablaba de los mapas mentales que quien los creo se llama Tony Bussan gracias a Georgie que me recordó. A veces tengo tantos nombres en mi cabeza que se me olvida. Y entonces procuro poner una bibliografía que la gente pueda decir a ver, vamos a ver si es cierto que esta señora lo que dice es verdad. Yo digo que nadie tiene la verdad absoluta y entonces que te des a la tarea de buscar aquello que dudas. ¿Tú crees que no es cierto? Búscalo. Fundamentale. Y además, pues en el libro les pongo la página de padresmodernos.com para que ellos se metan y en el correo electrónico me manden sus dudas, preguntas, recomendaciones, sugerencias, etc. Por eso es que puedo mejorar el libro. Entonces en Amazon, amazon.com ahí lo pueden comprar. Está en ebook. El ebook cuesta muchísimo más barato que el libro. Exactamente. Y el libro que dependiendo de donde estés, si por ejemplo es en México es amazon.com.mx porque es Amazon de México que si lo tienen en ebook, no lo tienen en pastadora. Entonces, si lo pueden comprar en México en el ebook pero no en la pastadora. En pastadora nada más está en Estados Unidos, Reino Unido, o sea, todo lo que maneja Amazon a nivel extranjero. No sé por qué en México lo tienen la impresión. Fíjate, me llama la atención pero no lo tienen. No tienen el libro en pastadora. Pero sí pueden comprarlo a través de amazon.com y si tienen una dirección aquí en la red donde les pueda llegar el libro y se los puedan entregar pues lo pueden hacer. O si no, es muy práctico. Sí, la verdad es que sí, yo tengo mi aparatismo para los ebooks y te caben millones y millones de libros a la hora y ellos traes y no tienes que desempolvarlos y estarlos sacudiendo y nada. No se malentiendan, a mí me encantan los libros en papel, el olor, la sensación, la mente. definitivamente no tienen un punto de comparación pero para ser prácticos pues sí. Incluso lo puedes hasta hacer en el teléfono. Ya lo puedes bajar en el teléfono. O sea, puedes meterte y comprarlo y bajarlo en la aplicación que tienen los teléfonos de ebook y se puede leer perfectamente bueno. Para los que tienen los ojitos buenos y sanos, sí, pero... Para los que los tenemos que ya necesitamos más vidrinas hermosas porque necesitan vidrinas. Es una de las cosas que me encanta de los libros electrónicos que puedes agrandar la letra hasta donde tú necesites. Así es. Y hay libros que te los leen. Este no estoy muy segura. Yo sí trae lector porque está en español. Los de inglés sí traen lector y te los leen pero el mío pues está completamente en español. las infografías no te las explican por supuesto pero las puedes ver están en un buen tamaño que las puedes checar pero además también los invito a que se metan a la página de padresmodernos.com ahí está en la parte donde están los libros está directamente el link para Amazon ya nada más entras le picas y puedes comprar libros sin tener que estar navegando en Amazon o buscando y está más fácil padresmodernos.com ahí está la tienda ahí están los videos ahí están los artículos ahí está el correo si tienen preguntas dudas o sugerencias pues también ahí nos las pueden mandar. Perfecto este ya saben dónde no pueden hacer las preguntas y todo eso para las personas que nos están escuchando que están interesadas porque muchas veces no se atreve uno a hacer la pregunta al público al aire por decirlo así son situaciones personales duras difíciles entonces por medio del internet lo puedes hacer y fíjate qué padre que ya tengamos libros interactivos o sea yo no sé si la gente se ha dado cuenta hay muchos autores que ponen sus redes sociales en el libro y ahí están todas mis redes sociales Instagram Facebook Youtube ahí están todas mis redes sociales pero es un libro interactivo en el sentido de que la gente puede tener información inmediata imagínate qué padre sería que Tony Bussard me diera chance de tener una conversación con él y decirle oye fíjate que no me sale este mapa mental aquí cómo le hago o sea qué maravilla sería increíble interactuar con el autor pero pero no si tiene tantos libros o tantos y todo lo que cuando no es imposible pero lo filtras lo filtras o sea yo creo que si eres un personaje que vende un millón de libros al día y tienes un equipo detrás de ti pues tienes que tener alguien que te responda a los correos electrónicos y filtrarte aquellos que son funcionales o aquellos que la gente no te puede contestar contestarlos tú entonces yo creo que eso sería una nueva tendencia algo muy interesante que la gente tuviera la oportunidad de interactuar por supuesto no vas a hacer preguntas como oye ¿por qué escribí el libro? o sea no ese tipo de cosas preguntas que realmente le den al autor y te den a ti ese crecimiento porque es interactivo es ok pregúntame o dame sugerencias que a mí me van a servir a mí me encantó muchísimo hay una persona que me contactó de LinkedIn esta página profesional y me dijo oye fíjate me metí a tu página web me encantó y esto pero yo te quiero hacer unas observaciones yo creo que debes de tener las entrevistas de Lulú a este primero y las entrevistas de Lupita en tu web para que sepan que te están entrevistando y fíjate que yo pondría las portadas de tus libros de esta manera o sea eso no lo pagas con absolutamente nada entonces dices oye que padre y luego gracias dime más dime más entonces eso es muy padre es la alimentación para poder mejorar el producto exactamente entonces pues vas creciendo con la gente y vas dando un mejor servicio a la gente porque dices bueno estoy pagando no nada más estoy pagando el libro estoy pagando también esa interacción esa personalidad ok ya a ver yo ya hice mi diario pero aquí me atoré oiga fíjese que estoy haciendo mi diario pero me atoré y ya no sé qué hacer en este otro punto ah pues ahí te va ahora sigue con esto con esto y con esto están los talleres también los talleres están en base a este libro este libro nos sirve como un documento didáctico para complementar el taller para padres de familia entonces estamos procurando buscando lugares para que los papás puedan recibir el taller de manera gratuita alguien que nos apoye que nos apoye con un lugar que nos apoye regalándole comida a los papás pero que tengan esta información ya por ahí este pues Mayito nos hizo favor de contactarnos con personas que nos pueden prestar el lugar de forma gratuita ya nada más necesitamos donadores este alguien que diga saben que sí yo les pongo el agua yo les regalo la comida este invita a los papás porque no podemos hacerlo de nuestro bolsillo pero si la gente nos empieza a apoyar para llevar esta información sobre todo las familias de bajos recursos porque ahí es en donde tenemos el mayor problema donde están más los niños hiperactivos donde hay niños que no pueden aprender bien que tienen problemas de lectura que tienen problemas de escritura que van bajos en la escuela todas esas situaciones se generaron en el embarazo porque un embarazo pobre es un embarazo con consecuencias emocionales definitivamente y más estresante exacto entonces bueno pues yo quiero aprovechar tu programa Lulú si hay alguien que nos apoye en este sentido que nos diga yo quiero apoyar a mi comunidad yo tengo un salón en tal sitio yo te lo presto por supuesto de este lado de Laredo todavía no estamos siguiendo a Laredo es un poquito más complicado eso pero aquí en Laredo se nos pueden prestar un lugar nos pueden donar aguas comida para la gente porque los papis aquí están acostumbrados a que el distrito escolar los consienta con un lonche con cualquier cosa y que ayuden a sus comunidades a través de estas pláticas pues la verdad es que nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo de manera gratuita bueno que increíble que increíble que tú estés dispuesta a donar tu trabajo tu conocimiento y tu tiempo pues la verdad es que lo que quiero es que el día que yo me vaya de este planeta por lo menos haya logrado cambiar la vida de un ser humano yo creo que ya lo has hecho Seride nada más uno no nada más uno se nos acabó el tiempo una vez más tu página cómo te pueden contactar por favor da tus datos para nuestro auditorio claro que sí mi página es padresmodernos.com ahí van a encontrar mi Facebook van a encontrar mi YouTube mi Instagram también estamos en Facebook estamos trabajando muchísimo en la página Facebook diagonal educación diagonal tenemos muchísimos artículos y videos ahí que estamos poniendo a mí me encantaría de verdad que la gente nos apoyara entrando a Facebook o a YouTube y nos diera like y compartiera porque podemos ser llegar a cierta cantidad de likes de cierta cantidad de la gente que nos que se suscribe por ejemplo a YouTube y YouTube te apoya económicamente cuando tus videos están siendo vistos entonces eso nos puede ayudar Facebook también después de 11 mil likes Facebook empieza a poner tus videos compartirlos con la comunidad y eso pues nos ayudaría también muchísimo entonces esa es la manera en que la gente me puede apoyar entrar al Facebook o entrar a YouTube suscribirse darnos like y compartir y con eso estaríamos muchísimo más que agradecidos por supuesto gracias a padresmodernos padresmodernos.com o a Facebook diagonal la educación diagonal pueden entrar y ahí están todas nuestras redes sociales o nos pueden hashtag hijos modernos y les van a aparecer todas las redes sociales bueno pues ahí la tiene la licenciada Celide López Celide muchas gracias a contra gracias y mucha información y muchas cosas nuevas que aprendemos gracias a su amiga le dijeron lo que es para dejarse les agradece y nos escuchamos en la próxima padresmodernos.com padresmodernos.com